Hola, hola, buenas, buenas, estamos empezando con un nuevo programa de literatura pop, bueno una semana donde ya empezamos a salir del desconfinamiento, nadie sabe bien si es por la mentira del gobierno o por quién sabe qué, nadie sabe bien cuántos casos llevamos, pero el punto es que ya podemos salir así que eso, bueno hoy día vamos a estar con un escritor que para mí ha sido uno de los escritores que me ha marcado un poco en esto de que me guste mucho la literatura chilena y que me guste mucho la literatura, vamos a estar con Daniel Hidalgo, escritor de libro canciones punk para señoritas productivas, canción, o sea no, el libro, Manuel Parrón en el supermercado y su último libro, Fan Fiction, que es el libro del que más vamos a hablar hoy día, así que bienvenido Daniel Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas Daniel ¿Y tú? Bien, bien, todo bien acá, ansioso por este programa, agradecido la invitación por supuesto a tu show Bueno, sí, claro, hoy sí, muchas gracias por venir para acá, este programa va a quedar aquí para siempre en la internet, así que muchas gracias y bueno, nada, primero preguntarte cómo has estado con esto de la pandemia ¿Te ha afectado, te ha afectado en tu trabajo, tanto como escritor y tanto como el trabajo que llevé para ganarte la vida? Sí, pues me ha afectado como le ha afectado a todo el mundo, en términos de que hubo cambios en la cotidianidad, yo sí reconozco el privilegio de poder mantener mi trabajo y de poder trabajar a distancia, yo soy profesor, entonces hemos estado haciendo este teletrabajo, clases online que igual es algo totalmente nuevo para mí, pero que de todas formas ha significado un desafío en el término de cómo hacer clases y eso ha estado bien interesante hemos tenido que lidiar con un montón de tonteras darse cuenta, por ejemplo, que los computadores estaban todos malos invertir ahí en comprar nuevos equipos, ¿no? con toda esta cosa de las videoconferencias y nada, respetando lo más posible la cuarentena, yo te diría que de forma casi psicótica al pie de la instrucción y nada, yo creo que duro un par de meses más confinado tengo un poco de terror a contagiarme ¿Y qué he hecho ahí en la cuarentena para no aburrirte, para sobrevivir? Un montón de cosas, debo decir que he visto más películas que nunca he leído más que nunca he escrito, he aprovechado harto para corregir unos textos que tenía han nacido nuevas ideas como te digo, también me he reformulado mis conceptos sobre la pedagogía sobre cómo abordar la literatura en clases o sea, imagínate, a mí me pasó con respecto a eso que el año pasado a un curso, a un primero medio yo siempre les hago la introducción a la fantasía, a la ciencia ficción a los relatos de género que imaginen un futuro ¿ya? esto fue el año pasado y la mayoría de las veces siempre, o los años anteriores siempre salían con que, no sé, había nave había una tecnología como nos han enseñado los libros de ciencia ficción y sin embargo el año pasado todos me presentaban la mirada del futuro como un planeta desierto como que la humanidad había dejado de existir y ha sido bien extraño porque efectivamente parece que este año vivimos una novela de ciencia ficción entonces me ha permitido como reflexionar el mundo también desde esa zona estamos todos en una novela así tipo bueno, el clásico La Peste totalmente estamos viviendo eso una película así, futurista bueno, preguntarte un poco sobre lo que pasó esta semana sobre Elicura Chihuahua elegió, o sea, obtuvo el Premio Nacional de Literatura ¿qué opináis de eso? bien por Elicura interesante también yo he abordado el tema de la poesía escrita por Mapuche en las clases este año alcancé a hacerlo en sala unas tres semanas un ramo, una unidad en realidad una unidad de literatura que trataba como de la identidad y la literatura y alcanzamos a ver a Elicura Chihuahua cualquier reconocimiento en un contexto tan nocivo como ha sido la relación del Estado chileno con el pueblo Mapuche queda también como no digo que esto sirva para reparar, nada pero por lo menos para hacerlo parte del campo cultural Chihuahua tiene poemas pero hermosos que no solo pueden leerse desde la tradición de la poesía Mapuche o escrita por Mapuche sino que también en un plano hispanoamericano también viene interesante ahora igual el premio a mí me parece una basura o sea yo creo que los premios le han hecho tanto daño a la literatura como lo ha hecho el mercado también ha cooptado ciertos discursos de alguna forma aspira a esta mirada del escritor reconocido servil domesticado estoy caricaturizando pero cuando la institución se agrupa porque el premio se cocina se cocina entre rectores de universidad representantes de los ministerios entonces igual es bien bien extraño yo no creo mucho en la lógica de los premios sin embargo yo claro como he escrito estoy dentro de ese de ese círculo pero me parece así como que hay que replantearse de alguna forma esto a veces ese premio particularmente termina siendo como una especie de reconocimiento institucional pero también una especie de jubilación como que recibí una platita ahí que te permite ser menos miserable en tu vejez no sé cuántos premios nacionales de literatura han seguido después con su obra y han sacado grandes obras después del premio parece ser más como premiar el ocaso de un artista que la sufrió toda y la pelió toda no sé como te digo pura mala onda para el premio nacional oye muy interesante está va a ser un programa después sobre eso pero bueno hoy día para los que recién se vienen integrando o para los que nos van a ver en el futuro hoy día vamos a hablar principalmente sobre fanfiction y sobre Daniel Hidalgo con su bueno voy a partir al tiro con la primera pregunta anclando lo que estaba antes tu vida como escritor tu vida como lector ¿cómo fue desde un inicio desde cuando eras niño cuáles fueron los primeros libros que leíste o lo que sea que leíste que te hizo como encantarte esto sí es un tema bien especial en realidad a mí me cuesta reconocerme como escritor yo soy un profe que hace un trabajo literario y que sus reflexiones literarias finalmente terminan desembocando en ficciones pero a partir de de las lecturas que ha tenido entonces en ese sentido me siento un lector que escribe y y ese encuentro con la literatura se dio desde bien niño probablemente todos dicen que nacieron escribiendo pero sí efectivamente uno tiene un encuentro cercano o temprano perdón temprano con la con la lectura yo recuerdo siempre la la biblioteca de mi abuelo mi abuelo tenía una biblioteca me acuerdo que estaba al borde de la escala en una casa en Viña del Mar una escala que llevaba un segundo piso donde vivía donde digamos estaba la habitación de mis abuelos de mi tía que era la hermana de mi abuela de mi familia que vivía en la casa de mis abuelos mi pieza también estaba ahí y me recuerdo que esa estaba estaba al pasar esa biblioteca justo en el borde de la escala estaba integrada la escala era parte de la escala el armamento digamos de la biblioteca y tenía libros muy interesantes yo me acuerdo mi abuelo era era fanático de Arthur Conan Doyle entonces tuve ahí mis primeros acercamientos con Sherlock Holmes tuve mi primer acercamiento me acuerdo el libro Corazón que era una una especie como de romance juvenil de ahora pero para niños en ese entonces que mi abuelo también lo tenía ahí en una versión ilustrada muy bonita que más Mujercitas me acuerdo que también me lo recomendó mi abuelo y estuve leyendo harto de ese material de él él tenía una sección que era especial para niños y ahí él recomendaba mucha literatura y luego de eso claro el colegio era tercero básico me acuerdo que empezaron los controles de lectura obligatorios que así se llamaba controles obligatorios o sea lecturas obligatorias perdón ahora son lecturas sugeridas igual son obligatorias y me acuerdo que me leí todos los libros desde el primero que leí que fue o sea el primero que nos dio nos dieron como prueba que fue la cabaña el tío Tom me acuerdo que yo desde ahí como que ya dije wow la literatura puede revelarnos mundos que están silenciados ¿no? el tema temas como sociales históricos y me leí todo yo creo que el único libro que no me leí el único libro que no me leí fue el fue el quijote fue el quijote de la mancha siempre igual leía todos los libros pero los leía la última semana que había para la rueda y el quijote se me hizo muy largo pero vi la película me saqué un 7 igual lo leí después ya en la universidad estudiando pedagogía en castellano la película del quijote una española que no es tan antigua debe ser de los 90 de principios de los 90 ¿cómo? no es la de Orson Welles no, no, no no, una versión española y nada y nada entonces este ejercicio el lector siempre estuvo yo estudié justamente pedagogía en castellano se llama mi carrera no sé si le habrán cambiado el nombre a lenguaje ahora pero estudié eso porque mi mamá me lo sugirió porque me veía todo el tiempo leyendo ¿qué más puede servir este cabrón? yo en algún momento quise estudiar psicología no sé periodismo no me dejaron me recomendaron yo creo que fue la mejor decisión en todo caso estudiar la pedagogía y yo era de los que renegaban absolutamente de mis compañeros que se creían poetas se creían escritores no tenían obra pero se juraban digamos la última chupada del mate y me burlaba harto de esa búsqueda porque decía acá venimos a aprender a ser profesores no a ser escritores sin embargo se me dio vuelta toda esta cosa ya el último año de la universidad que ya estaba haciendo la tesis recuerdo la tesis básicamente como yo estaba acostado todo el día en pijama no sé y la trabajé los últimos dos meses o tres meses nomás de ese año completo que te dan que tenés que estar pagando y todo para hacer la tesis pero ese año sí me puse a escribir ocupé harto el tiempo para escribir empecé a mandar cuentos a concurso los cuentos funcionaban entonces se me fue armando un volumen de cuentos y recién ahí ya nace la inquietud como de de publicar no sé hay hartas cosas también porque yo me acuerdo en la media también tuve como ciertas inquietudes siempre me acuerdo de un profesor que del optativo de literatura de lectivo que nos íbamos de vacaciones de invierno y dijo ya a vuelta de vacaciones de invierno los quiero a todos con 100 años de soledad leído y fue como ya y me pasé esas dos semanas de vacaciones leyendo 100 años de soledad que me voló a la cabeza si era un libro pero bueno así como no tiene nada que enviarle Star Wars al Señor de los Anillos para mí es una ópera de aventuras yo la leí como desde ese punto de vista tenía una edición muy bonita además que tenía una cantidad de pie de páginas donde era más largo incluso a veces que la misma página el mismo texto y yo así que luego con García Márquez y claro cuando volví a clase después de vacaciones el profesor yo le digo oye ya me leí el Señor de soledad y me dijo pero cómo si era una broma cómo les voy a mandar a leer un libro tan largo para vacaciones y fui el único compañero de ese curso electivo que leyó ese libro y le hinché todas las pelotas al profesor que finalmente me dio la posibilidad de disertar sobre ese libro yo me preparé pero como nunca para esa disertación y nada era interesante como todas las relaciones que uno podía hacer con la historia con la cultura con la literatura para mí fue un encuentro así pero absolutamente violento salvaje y enérgico con la escritura yo me funcioné acto con los escritores del boom en ese periodo fue tercero medio y nada pues ahí entré no sé a Fuentes a Vargas Llosa escucha todos estos grandes nombres después cuestionados ¿cierto? yo en realidad nunca los vi cuestionados a mí me siguen gustando hasta ahora hace rato que no los leo y ya me acuerdo también al final de cuarto medio ya encontrarme con Bolaño con todo lo que estaba pasando con Anagrama con la narrativa argentina nueva en ese tiempo como Fresán como Piblia y ahí ya fue como loco esto no va a parar buenísimo buenísimo oye y un poco preguntarte ¿cómo fue o sea desde ese punto hasta llegar a publicar y hasta publicar el libro que vamos a hablar hoy día Fanfiction un largo recorrido yo claro efectivamente como tú decís tengo tengo tres libros pero sin embargo publiqué antes también de sacar el primer libro publiqué Barrio Miseria que es un cuento partió en realidad como una idea de novela de pequeña novela que era un cuento en realidad de 40 páginas ¿no? entonces no era como tan simple hacerlo concursar como cuento a pesar de que igual lo hice concursar como cuento y como novela en distintas instancias bueno la cosa es que ese cuento que fue de hecho el primero que escribí como seriamente dedicado un buen tiempo a escribirlo y reescribirlo y reescribirlo y reescribirlo claro generó cierto ruido igual a mí me escribía gente no había no estaba en las redes sociales como ahora pero sí me escribían por mail así oye ¿dónde puedo encontrar tu libro? o leí tu libro me gustó harto y me gustó escribir hasta gente del mundo de la literatura de aquel entonces de acá de Santiago yo vivía en Valparaíso ¿no? yo soy de Valparaíso entonces me pasaba algo como que había gente que yo no cachaba que estaba leyéndome y de ahí me puse a armar varios cuentos no con la idea de sacar un libro sino como de de hacerlo concursar de ir aprendiendo en realidad del oficio de escribir y pero pasó claro que efectivamente llegó un momento en que yo tenía como 11 cuentos y estaba el auge de lo que se llamaba los blogs ¿no? que era como el twitter el twitter largo ¿no? como que uno podía escribir columnas y ensayos y cosas así se peleaba harto también en los blogs pero también se hacían muchos amigos yo la mayoría de los amigos escritores que tengo ahora lo hice a través del blog en esos años estoy hablando del año 2008 2009 y nada pues finalmente a través del blog alguien me ofreció publicar un volumen de cuentos que terminó siendo canciones punk ahora esto fue el 2009 el libro salió el 2011 también hay hartos años ahí de trabajo de corrección de hacerlos que tuvieran una misma voz que hubiera personajes que se traspasaran de una historia a otra que hubiera como una especie de hilo conductor en las siete historias buen año va a salir como que pegó justo ahí con la revuelta de los estudiantes sí no eso fue bacán de hecho yo igual yo vi eso como de de ¿cómo se llama? de las tomas ¿no? lo viví como profe igual eso entonces lo vi también desde adentro y claro efectivamente se dio lo bacán de que estaba este contexto álgido ¿cierto? y era rabioso y era como los cuentos del libro ¿no? también con mucha rabia y también que había un contexto una panorámica cultural literaria que a mí me permitió también establecer diálogos con otros autores tener alguna especie de aparición en prensa o sea yo me acuerdo que salí en LUN salí en LUN en una entrevista al lado de Arenita así esa era como en qué en qué en qué momento de mi vida estoy y y da pues como que ese fue el libro de cuentos el libro estuvo ahí haciendo metió harto ruido para venir de una de una editorial como pequeña como que estaba recién empezando fue bien grato todo lo que pasó con ese primer libro de cuentos y nada como te decía lo del 2011 yo ahí me empecé ya como a formar la idea de que tenía que sacar un nuevo libro porque tenía o sea no tenía que sacar un nuevo libro tenía que armar un nuevo proyecto porque tenía cosas que decir justamente con lo que decís tú el movimiento estudiantil y y me acuerdo que nosotros tuvimos una toma yo trabajaba en un liceo técnico de Viña del Mar y hubo una toma larga fueron los liceos técnicos los que iniciaron el movimiento estudiantil después fue cooptado por los universitarios después eran por no sé en organizaciones políticas y todo pero fueron los cadros de los liceos técnicos los primeros que y fue todo muy en sintonía Joaquín yo me acuerdo que había un tema con el baño en ese liceo el baño en realidad estaba viviendo a mierda todo el día había un problema con la cañería y los cabros reclamaban eso que era en realidad muy tóxico hacer clases con ese olor todo el rato al lado tuyo y la toma del liceo se gestó por eso por el tema de los baños y sin embargo coincidió con todo Chile en toma y coincidió y los cabros se organizaron y se armaron y empezaron a viajar a otras comunas a otras provincias a Santiago como para tener nexos con otros estudiantes que estaban más o menos en la misma secuencia estaban todos los baños de todos los liceos estaban malos y yo me acuerdo que me invitaron a una charla obviamente esa toma fue muy buena onda al principio y después terminaron todos los chiquillos peleados con los profes porque ya después no nos querían dejar entrar nosotros teníamos que entrar porque si no no nos iban a pagar teníamos amenazas intentaban usarnos de fuerza de choque para bajar la toma pero hubo una charla donde yo quería explicarles algo que básicamente mi generación y más en el tiempo la universidad luchaba o salía a las calles a reclamar para tener más créditos universitarios para poder endeudarse más en cambio ahora estaban pidiendo una educación gratuita que mi generación cuando yo estaba estudiando jamás se lo imaginó nunca lo pensó como que siempre tuvo la idea de que la educación tenía que ser medido bajo las lógicas y estándares del mercado del dinero y yo le estaba tratando de explicar que eso para mí era un cambio generacional y ahí nació la idea de hacer un libro como con esta para mostrar mi generación y las problemáticas que tenía mi generación y nació una novela que se llama Manual para robar en el supermercado que Joaquín ahí la conoce más o menos bien y nada pues eso fue como una novela como hablándole a una generación menor que yo pero hablándoles también de una generación mayor que yo porque los protagonistas también son más viejos que yo habla de los 90 y de todo lo que esta idea como de no estoy ni ahí del Chino Río de los 90 o de drogarse viendo en TV ¿cachai? pero que igual había marchas me acuerdo igual había como movimientos no tan masivos como lo fueron después pero es una novela de formación es de género en ese sentido yo creo que es un proyecto súper distinto al Canciones Punk sin embargo hay materiales que se aparecen porque yo tomo elementos de todos lados yo para hacer el Canciones Punk me acuerdo vi muchas películas de Scorsese Tarantino como me gustaba ese cine norteamericano pero también lo mezclé digamos con la narrativa social chilena con Manuel Rojas ¿cierto? y se formó esto pero claro hay una parte que también es experiencial que es de mí que es el mundo del rock de las tocatas ¿no? yo fui músico tuve banda entonces era un mundo que para mí era súper palpable y que fue material finalmente de escritura para ponerle un soporte a las ideas que quería problematizar y nada entonces eso también está en la novela pero yo creo que tiene una mirada distinta es una novela súper triste se trata justamente sobre envejecer en el fondo sobre pasar a la vida adulta y como lo que tú decías de ahí viene fan fiction el protagonista y perdón el protagonista y después de una relación amorosa frustrada termina cumpliendo el sueño que tiene con su novia de ir a un concierto de Wizard un concierto que nunca existió en la realidad él vino Santiago era Wizard la música que estamos escuchando ahora y bueno el año pasado vino la suerte de ir a verlo oye lo que pasa es que la novela inicialmente yo la tenía más o menos lista el año 2013 salió finalmente el 2015 pero el 2013 la novela no venía Wizard claro porque está con esta es una especie de ucronía como de cambiar el pasado pero de una manera bien pop con unas bandas de MTV que a mí me interesaba porque el protagonista un tipo que fuma marihuana y se masturba todo el día mirando MTV y conoce a una chica que le revuelve todo y lo lleva un poco al extremo de lo vertiginoso una relación por supuesto que termina mal entonces está este momento también álgido dentro del libro que él va a un concierto de Wizard que es su banda favorita el libro también está lleno de reflexiones en torno al segundo disco de Wizard que se llama Pinkerton un disco de una banda pop pero deprimida así hecha a pedazos entonces pero originalmente el libro no era Wizard la banda de la cual era fanático este protagonista sino que era The Cure y me acuerdo que fue porque una amiga me dijo una vez como yo no conozco a nadie que haya vivido los 90 en Valparaíso y no le guste The Cure y yo fue como oh verdad eso es muy define mucho los 90 esta idea de que las bandas llegan un poco tarde también al mainstream sudamericano ¿no? y original ¿cómo? y más a regiones sí pues sobre todo a regiones aparte en las discotecas puta ponen The Cure que a la escoba en Valparaíso entonces en el Máscara en donde se toca el New Wave ¿no? y nada pues pasó que era muy interesante porque The Cure es una banda que yo sentía que detestaba Chile ¿no? le cargaba Latinoamérica ¿no? quería venir entonces siempre y siempre era como tool ¿no? como que siempre decía hoy viene The Cure el próximo año y nunca venía y una vez tuvo apunte de venir de hecho y Robert Smith se enfermó y finalmente no hizo la gira entonces puse también esa puse esa esa ucronía donde efectivamente sí venía el año 97 The Cure ¿y qué pasó? que el libro entre que terminé de escribirlo ese primer manuscrito hasta que salió entre medio vino The Cure entonces no tenía sentido postular esto si la banda efectivamente había venido entonces lo cambié busqué ¿qué banda no va a venir nunca a Chile? y fue como Wizard en esos tiempos andaban tocando en cruceros y cosas así Rivers cómo está viviendo en Japón entonces no no iba a pasar que viniera a Chile sin embargo claro el año pasado vinieron se mandaron el manso concierto es otro Wizard Wizard lo que tiene que lo ha hecho sobrevivir 30 años o 20 años no debe ser 30 años es que se van renovando y que el espíritu adolescente lo captan muy bien y lo transforman finalmente en canciones bien interesantes oye bueno decirle a la gente que puede preguntar cosas y bueno preguntarte ahora por fanfiction bueno para los que no han leído el libro aquí está de la editorial ya disuelta Esplendomudo pero se puede encontrar por ahí el libro igual bueno para contarle un poco a la gente es un libro de cuentos no me acuerdo son creo que son 7 cuentos todos más o menos de así como muy resumidamente son historias que por su entorno que el entorno es como medio tuoso y problemático terminan teniendo problemas internos y por eso mismo es que se sienten como mal frustrados y buscan su refugio o su forma paradójicamente de escape en la cultura pop que yo diría que más que pop es como la cultura under pop me refiero como a la música rock al punk a la música pop me refiero a los cómics me refiero a la literatura entonces bueno preguntarte cómo nació esta idea de hacer estos cuentos con esa temática mira nació yo creo que fanfiction de alguna forma es la culminación de un proyecto tiene relación como te digo son yo siento que los tres libros son súper distintos tanto canciones punk como manual para robar el supermercado como fanfiction tienen temáticas que quizás los asemejan pero en cuanto a la escritura y a las problemáticas de la escritura que proponen de la lectura son tres libros distintos pero sí yo sentía que había que darle un cierre una especie como de trilogía del puerto están los tres como bien situados en Valparaíso el primero perdón el primero y el segundo en Playa Ancha particularmente que el cerro de mi familia donde vive mi familia y este tiene que ver más con lugares como que son alejados de Valparaíso Quillota La Ligua Casa Blanca Las Cruces como estos pueblitos del interior y entonces es otra como concepción de los personajes porque además tienen para ese contexto Valparaíso es taquilla Valparaíso es el centro no es la periferia entonces para ellos sí el pueblo es la periferia de alguna forma que básicamente es un poco como el tema que yo trabajo periferia y centro y teniendo la relación de los dos por eso ocupo harto de la como tú mencionas la cultura pop que para el fenómeno literario lo pop no es como en la música que lo pop es como lo comercial lo no sé el hit bailable sino que tiene que ver con los insumos de la cultura popular siempre he dicho que para mí es tan importante The Clutch como el Salo Reyes porque los dos sonaban en mi barrio allá en Playa Ancha cuando iba caminando lo escuchaba American Sound la cumbia el punk el rock estaba todo mezclado entonces tomo como referentes de hartas partes para fanfiction fanfiction se llama fanfiction porque efectivamente es un ejercicio medio borgeano todos los cuentos están basados en otras cosas en otras historias algunas las identificaron rápidamente los lectores y la crítica y otras no están medias ahí varios me preguntan pero por qué se llama fanfiction si en realidad como tres cuentos podrían ser fanfiction todos nacieron de otro cuento me metí harto en el tema del cuento me acuerdo este lo escribí el año entre el 2017 principio del 2018 y estudié hartas formas de hacer cuentos desde las más tradicionales desde los autores más clásicos como Borges Cortázar hasta Carver en cuanto al ritmo a los silencios a los diálogos entonces hay harto material de estudio detrás y efectivamente también comparte este imaginario de canciones punk pero es como si los personajes de canciones punk hubieran crecido y estuvieran en una etapa de madurez o de vejez entonces hay problemáticas nuevas ya no es solamente estamos contra el sistema rompámoslo todo sino que además tengo que criar a mi hijo tengo que juntar plata para pagar las cuentas a fin de mes y ha sido como es el fondo de fanfiction aparte probé otras cosas también me metí más derecho en elementos de la narrativa de género de lo fantástico no me interesa hacer como una novela de ciencia ficción pero sí tomo elementos de todo este basurero cultural que nos invade y del cual podemos sacar herramientas entonces hay cuentos que se refieren un poco a la industria cinematográfica particularmente de Marvel hay otros cuentos que tienen que ver con la polera de los Ramones acá la tengo por supuesto entonces hay hartas cosas como de insumos pop pero que están productivizados finalmente como un relato oye y el primer libro se llamó canciones punk para significar constructivas y de alguna manera se puede como relacionar a un cancionero y este libro fanfiction se puede relacionar a un fanfiction y yo también lo pensé como un fanzine ¿tú pensaste esto? como ves el primer libro había sido de una manera el segundo de esta otra mira el primer libro claro está la referencia en ese tiempo no tanto del cancionero pero sí del cassette yo quería que fuera como un mixtape el mixtape era la cosa más bonita que uno podía hacer cuando era mendejo porque un mixtape era básicamente armar un playlist tuyo grabarlo y pasárselo a alguien y si alguien se lo copiaba a otra persona y a otra persona y al final hay un relato tú mismo con las canciones que a ti te iban pareciendo dignas de rescatar de hacerlas trascender entre tus amigos entonces va como con la lógica más del cassette de pasar de una canción a otra distinta quizás no del mismo grupo y por eso también el libro me acuerdo que jugué harto con el tema de las citas todas las citas son de canciones punk por supuesto entonces sí y tiene una cosa con la melodía de las palabras no quiero sonar tan engrupido pero son todas las cuentas así como bien rápido frase corta como es el punk rock como bien directo a pesar de que igual tiene hartas figuras metafóricas y cosas escondidas ahí entre medio parece un combo en el hocico más que un libro entonces esa es como la lógica del canciones punk y en fanfiction puede ser un fanzine sí perfectamente podría ser un fanzine yo lo pensé de hecho como un cúmulo de referencias como exponer y tratar yo de desaparecer como autor detrás de la historia y que se vea más la piel de las referencias o que puedas buscar la epidermis más que la piel que puedas invagar ahí en un diálogo a partir de las referencias culturales que están tras el libro oye hay una pregunta ya metiéndonos de lleno en el libro quería hablar un poco del cuento Sirenas que bueno para los que no se leen el libro Sirenas trata sobre unas cinco niñas que están en el cename el cename un ambiente terrible puta hay no sé cómo decirlo profesores instructores que toquetean a las niñas viviendo un ambiente terrible niñas que las violan esa es la palabra etcétera y las niñas en un momento se fugan violentamente consiguen una pistola y se fugan para ir al cumpleaños de uno de los hijos de las niñas que bueno el hijo se lo habían quitado entonces este cuento que agarra como temáticas tan delicadas sobre todo en estos tiempos que se cuestiona mucho si los hombres pueden hablar de estos temas y tú agarrás eso y lo volvís como o sea le dais como una escenografía un ritmo que es como cinematográfico que no puedo decir sobre esto como de agarrar ciertas cosas llevarlo al mundo pop cinematográfico tipo Tarantino y con respecto a lo otro que también es como tocar temas delicados tocar temas que no siempre se puede hablar hoy en día de esas cosas como hombre si tiene que ver un poco con la construcción que te había dicho de estos cuentos ese cuento particular Sirena que habla justamente de unas niñas abusadas en el Cename nace desde la experiencia primero yo trabajé en un centro del Cename fue uno de mis primeros trabajos fue que está ahí en Playa Ancha que de hecho Piñera fue con bombos y platillos a cerrarlo porque ya no daba más de lo turbulento que era ese lugar y yo trabajé ahí un año yo llegué como profesor porque había un programa porque estos niños del Cename no están encerrados yo creo que eso hay que dejarlo bien claro no están encarcelados son niños libres que necesitan un apoyo por parte de la institución para poder tener algo parecido a un hogar y ellos en esa dinámica pueden ir al colegio van al colegio de hecho tienen que cumplir digamos con la obligatoriedad de sacar su enseñanza media no hay que dar cuenta en realidad los que logran eso son muy 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 poco entonces claro yo trabajé ahí y fue un contexto súper violento pero súper súper violento yo vi ahí a chiquillos que habían sido golpeados que llegaban con moretones había algunos que tenían como heridas en los brazos porque los amarraban para que los chiquillos se portaran bien los amarraban en una silla muchas veces para que no o sea ellos también por supuesto agredían a los funcionarios y todo eso pero era un clima yo no digo que esto sea no quiero librar de culpa a los funcionarios pero sí creo que no es una culpa exclusivamente de ellos sino que ahí el Estado desarrolló un centro que es profundamente violento para ambas partes para los menores y para la gente que ahí trabaja que trabaja muchas veces sin ningún recurso que están hacinados también en cuanto a la capacidad a la cantidad de menores que están en esos centros entonces claro yo logré finalmente yo nunca pude hacer clases yo llegué como profe porque claro como ellos van al colegio se dan cuenta que no pueden hacer tareas porque no tienen una familia detrás que esté ahí oye haz la tarea te ayudo en matemáticas te ayudo en esto no tienen familia entonces había unos profesores que estábamos ahí parte de un programa como les digo para poder ayudarles con las tareas que les daban en el colegio yo nunca pude enseñarles nada nunca pude hacer una tarea sin embargo pude conversar en este particularmente había solo niños pero claro me di cuenta de la violencia que caía sobre ellos finalmente los chiquillos lo único que querían era conversar un poco ahí se ponen buena onda cuando les preguntáis oye qué onda cuéntame qué onda tu vida qué está y qué le interesa y de ahí yo me quedé con esta sensación de que tenían que escribirlo en algún momento y claro con las cosas que uno ve como en las noticias que ha pasado en el Sename era como a mí era obvio que todo esto sí iba a tener que acabar en algún momento yo tengo entendido que no se ha acabado no sé si no creo en ninguna política de viñera entonces de bachelé menos entonces no veo mucho como para dónde como solucionar esto pero hay que hacernos cargo de nuestros niños de nuestras niñas yo quise aportar a eso con un cuento pero yo como en realidad no hago hago ficción o sea yo invento cosas no quise tomarlo desde la experiencia o que yo no escribo desde la experiencia tomo materiales de la experiencia para después transformarlo en ficción entonces claro efectivamente lo quise poner como un relato anti-heroico medio hollywoodense por ahí se identificó a anti-heroínas de los cómics a Harley Quinn a poisonar y está bien son cuatro anti-heroínas en la adolescencia que han padecido la injusticia toda su vida y quieren romper esto entonces como por ahí va la onda yo no creo que hayan temas que no hay que tocar Joaquín yo ahí no sé yo creo que uno tiene que tocar absolutamente todos los temas y el que me quiera o la que me quiera rebatir esa idea que trabaje un año en el cename a ver qué le sale a mí me nació de la guata en realidad no lo pensé más allá claro oye bueno te quería preguntar sobre otro cuento ya pasando a otro tema pero habla un poco sobre esto de la industria cultural la industria del pop quería preguntar sobre el primer cuento llamado alerta spoiler y voy a leer una cita uno viene acá otro viene de otro cuento pero va a conectar para hacer la pregunta bueno son dos citas dice así yo tenía tiempo espérate no me perdí calmado corten vamos de nuevo no no perdí la cita la perdí perdón no no ahora sí aquí está dice no estoy hablando de cine sino de la industria y el dinero el marketing y la corrupción y los poderes fácticos y los mecanismos de control como la coca cola el popcorn y el facebook digo todo esto con certeza que me da la experiencia propia he leído tantas reseñas de críticos mediocres preocupados por las motivaciones del personaje que si cuadran o no cuadran que si sustentan o no tal reacción tal diálogo o tal historia como si en el cine todo fuera matemática o ensamblaje y no alquimia que les voy a hablar de mis motivaciones detrás de la declaración que voy a repetir en este momento Marvel paga a los críticos para que hablen bien de sus películas es una frase que me encantó ese cuento la verdad al comienzo no lo entendí pero después de verme todas las películas de Marvel ahora lo entiendo perfectamente y me encanta y bueno es algo nada que ver con el cuento anterior pero te quería preguntar un poco qué pasa ahí con la industria que hace estas películas con la industria que hace los cómics porque finalmente es una industria que claro se convierte en un espacio de refugio para ciertos jóvenes niños que no sé en el caso de este cuento se nota que el loco tenía como problemas personales de niños etcétera pero qué pasa ahí porque a todos nos gusta esto funciona como un espacio de alguna manera de resistencia o subsistir a los problemas del entorno pero por otro lado hay ciertas personas que están haciendo todo esto para ganar dinero para hacer una industria para de alguna manera como que consumamos y consumamos entonces tú veías a los creadores de todo esto como unos héroes como unos villanos mira y para relacionarlo también con la lectura que viste ahí el cuento está en un registro cómico que por ahí yo leí algunas reseñas que decía que era una novedad que yo había entrado en la comedia pero loco yo tomaba la comedia siempre porque mis cuentos están llenos de momentos medio absurdos están llenos de chistes están llenos de violencia pero también de humor y de humor negro y de humor no tan negro entonces para mí no acá se nota un poco más quizás porque el cuento tiene un desenlace que lo transforma en un cuento cómico a diferencia de mi otras experiencias que terminan en lo trágico pero el cuento en el fondo claro habla de este habla de dos cosas primero como la dinámica que se da en redes sociales de que alguien tiene una opinión y recibir una ola de mierda encima y que no sé yo me he visto también siendo parte de ese espectáculo de odio me acuerdo una vez que escribí desde Valparaíso una columna que se llamaba ¿por qué los porteños odiamos a los santiaguinos? y era una clave paródica llena de chistes estúpidos había un punto que decía los odiamos porque se suben a la micro y sacan la tarjeta VIP entonces los pagamos en Valparaíso pagábamos con monedas entonces era un chiste pero me acuerdo que justo 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 yo no tenía internet en el celular y me fui así me acuerdo después fui a carretear y luego cuando volví tenía como 500 notificaciones una cantidad de odio este porteño ordinario que se cree en Valparaíso una ciudad acuma y de onda y vienen a hablar en una playa para mí una playa es la que voy a ver el fin de semana cállate concha entonces estaba lleno de ofensas y de gente que incluso yo conocía entonces como que las redes sociales incluso transforman a la gente con la que tú compartís ¿cachai? entonces está un poco como con esa idea a este muchacho le pasa un poco lo mismo él es un crítico de cine comercial él de hecho lo echaron de un periódico por no querer comentar películas de Terrence Malick creo de cosas consideradas más como cine arte y él quiere hablar del universo Marvel en el cine que es una cosa ñoña pero también es una cosa que genera como crítico cierta relación o cierta dependencia con el mercado y la industria también que me parece súper raro esa figura del crítico de blockbusters o de megaproducciones de Hollywood porque el crítico tiene que bueno pero es eso el cuento es eso es como ver el espacio de la crítica y del arte en un contexto completamente dominado por el mercado a este personaje finalmente o no finalmente durante el cuento le empiezan a pasar cosas de las películas de Marvel en su vida real entonces está como esa lógica yo honestamente creo que el cine industrial es como una droga a mí me encanta ir a ver las películas de Marvel al cine aunque yo sé más de DC Comics pero vamos a todas las películas que aparecen y yo voy así onda las veo hasta con popcorn con cabritas y con lentes 3D en lo posible me encanta la experiencia pero lo veo como una experiencia ¿cachai? como yo no me creo el ángel que está fuera de la cultura masiva yo soy escritor bueno ir a ver una película de Marvel pero y por eso lo disfruto la experiencia y salgo con ideas críticas yo creo que eso es súper también interesante salir con una idea crítica no sólo de la trama de la película de la actuación como decía ahí hay críticos de cine comercial que escriben con molde y las motivaciones y las motivaciones del personaje y esto de acá claro efectivamente como si el cine no fuera espontáneo no fuera magia si no fuera una sorpresa y todas estas películas responden a una estructura además todas iguales desde la primera película de superhéroes hasta la última todas tienen la misma estructura desde Star Wars todas tienen la misma estructura entonces como que el crítico también en esa dinámica me genera un poco de ruido pero es un poco como de de reflexionar en torno a eso y claro yo no tengo ningún problema en leer películas mega mainstream pero sé desde el lugar que la estoy viendo que es la desconfianza por supuesto ahí mismo en ese cuento hay una frase que no me recuerdo por supuesto pero la puedo parafrasear que dice que Warner y Disney son propietarios de todas las cosas que me entretienen y uno cuando va a la música ve que Disney también tiene sellos discográficos Warner también cuando vaya a la industria literaria también cuando vaya a la ropa también entonces son mega imperios culturales y también es como un duopolio Warner, Disney DC, Marvel es como me parece importante constatar que estamos viviendo en esa lógica de la cultura de la intervención de masa y que son efectivamente dos productos creados por una industria tú que echáis ahí no sé ahora veía que voy a ponerme medio ñoño pero que Zack Snyder que fue dirigió películas para Warner sobre Superman y Batman pensó en hacer cinco películas que las vendieron así vamos a hacer cinco películas y en la segunda película lo sacaron entre medio se murió su hija uno incluso llega a sospechar justo el suicidio de su hija coincide con que a él lo echan la tercera película a mitad del rodaje meten a otro director le cambian la película ahora la van a estrenar finalmente pero en el servicio de streaming pero tú veías así como ¿de quién es esta película? no es del director no es del productor no es del guionista porque pasan como veinte guionistas entre medio o sea ¿quién es el autor de esta película? y ahí tú te das cuenta que son productos profundamente industriales que da lo mismo que en las escribas que en las actúes oye bueno preguntarte por otro cuento del libro que refiere a algo que a mí me toca harto ahora hay que agotarnos más porque nos va quedando poco tiempo preguntarte sobre el cuento el poco más grande del pueblo voy a leer una cita que dice me preguntaba si en todos lados el rock sería tan precario igual había eso había en eso un encanto porque tener una banda en provincia respondía al coraje y a la testarubés fanática más que a otra cosa hacer ruido entre los escombros del pueblo o sea de los pueblos que se quedan en pedazos iba a las tocatas no solo por esa camiseta que decía support your local music soon sino porque realmente esas bandas tenían contenido y una relación directa con la comunidad que las rodeaba eran reales y podían ser tus amigos esto es del cuento el poco más grande del pueblo que habla principalmente de un personaje llamado Zapito de la banda Los Cronopios Infames una banda ficticia que claro es como una banda punk clásica de pueblos chicos creo que esto pasa en Quillota o Casablanca no me acuerdo y bueno nada era como de alguna manera un poco el ídolo del personaje principal él lo veía cuando era chico y ya más grande la banda desaparece se lo encuentra después pendiendo jalando cocaína y como muy decadente entonces no sé te quería preguntar eso como cómo fue tú querías ir al paraíso cómo fue para ti vivir la música sobre todo como el punk y el rock relacionado también a este cuento yo la claro efectivamente lo intenté harto en la música fui harto años músico la primera banda que tuve fue a los 14 años fue la primera banda también con la que me subí al escenario nos pifiaron nos dejaron tocar dos canciones y murió el micrófono murió el micrófono y nosotros quisimos seguir sin micrófono y la gente empezó a pifiar y mi reacción fue bajarme los pantalones me acuerdo si cual rockstar de cuarta como lo hubiese dicho Axel Roses hubiese bajado los pantalones y vayanse a la chucha y nada y de ahí no me bajé más de un escenario tuve cuatro bandas unas más largas que otras unas con más público la última fue como la más la que funcionó mejor por más años que se llamó Matilde Calavera ella era una cosa muy extraña yo partí haciendo rock así como de punk hardcore después me pasé un poco para el rock mestizo para el ska y buscando una identidad también un lenguaje global global y local y en ese sentido claro descubrí la cumbia estoy hablando de los años en que Chico Trujillo todavía no existía entonces era como una cosa un secreto todavía no podían reconocer públicamente que escuchabas cumbia porque te miraban en menos y te insultaban inmediatamente sin embargo yo encontré que la cumbia era súper parecida al punk que era un súper buen género para poder deconstruir cosas típico que cualquier cover en clave punk funciona súper bien lo mismo cualquier cover de otro género en clave cumbia también funciona súper bien porque son herramientas de construcción y yo entré como por esa cumbia entonces partí como por la cumbia bien rockera incluso como hasta con elementos metaleros entremedio en ese tiempo estaba como el new metal y le metíamos cosas medias corn entremedio a las cumbias entonces estábamos experimentando esto esto fue con una banda que se llamaba Fuerza Chango y nada pues Fuerza Chango se acaba yo inmediatamente formo Matilde Calavera y Matilde Calavera ya fue experimentación pura hasta de hecho yo no quería usar instrumentos musicales quería ocupar computadores y tener a tres cuatro personas bailando saltando gritando y cantando arriba del escenario con cosas programadas con secuencias ponerle alguna percusión pero muy rara entonces fue un juego que duró realmente como ocho años pero yo con todas estas bandas me viví la precariedad de la escena y yo creo que ahí Joaquín pude conocerlo también ya no porque ahora está en primera liga pero antes uno tenía que hacer todo organizar la tocata hablar con el bar imprimir en ese tiempo el flyer los afiches imprimir las entradas también hacer la preventa comprometer a toda tu familia a tus amigos compañeros de colegio ex compañeros de colegio de universidad cargar los instrumentos el amplificador siempre me acuerdo esa imagen que yo detestaba pero ahora extraño mucho las cinco de la mañana y llenando la micro con amplificadores con la mesa con los instrumentos y irnos con la micro llena por la banda y su herramienta yéndose no sé de Viña a Valparaíso o de Concona a Valparaíso y toqué harto como en bares y en bares había muchos bares en Valparaíso y siento que cada vez hay menos había muchos bares donde poder tocar en vivo en ninguno te pagaban a lo más te pasaban dos chelas de litro hueón para toda la banda nosotros en un momento fuimos ocho entonces dos chelas de litro hueón era como un sorbo de chela para cada uno y de ahí claro me acuerdo que yo la escena que más disfruté era la del pueblito cuando llegáis como de Valparaíso hueón a tocar justamente en La Ligua cuando llegáis a tocar no sé a Orcón a Casa Blanca y ahí no hay no hay bares no había bares no había disco entonces el lugar para tocar era el sindicato era no sé la junta de vecinos una vez me acuerdo toqué en un lugar que se llamaba Lagunillas y en Lagunillas la típica también pues Joaquín que tú también la debes conocer que te citan a tocar hueón a las 7 de la tarde y parte al final como a las 12 de la noche entonces ya estoy raja de borracho tomaste todo el rato y solía tocar igual y me acuerdo que en Lagunillas fue arriba un camión al aire libre y en una especie de había vacas alrededor como era un rancho entonces estábamos tocando saltando cabeceando y había unas vaquitas pastando más allá y era bonita esa imagen de zona prácticamente rural a pesar de que está hueón a 20 minutos digamos o media hora de Valparaíso y estaba esa cosa además que tú mencionaste que que tu público son tus amigos y el hueón que está en el escenario es tu amigo y el lobo que toca después es tu amigo ¿cachai? y tú sabés que tenés que estar ahí la próxima semana de nuevo con ellos viéndolos y es una cosa de continuidad rockera que no es la estrella de rock no es el fan la groupie que existía mucho de esa nomenclatura en ese tiempo el groupie también sino que es una relación hueón así como súper pareja ¿cachai? como súper de mirarse a los ojos de conocerse hueón de almorzar juntos tomar once uy pero ¿qué pasa ahí con la historia esta de Zapito? Zapito el rockero de pueblos chicos cercano a Valparaíso que claro tuvo una historia tuvo una banda de pan que nunca tuvo un reconocimiento nunca tuvo un impacto real pero en estos micromundos sí tuvo repercusión y verlos años después ya de una forma más no sé como decadente que era tu ídolo o sea no tu ídolo era el personaje ¿qué era real? ¿en qué te basaste? tiene que ver con la pérdida de la heroicidad ¿no? de dejar de ser héroe y empezar a envejecer y entrar en una en una especie de aburguesamiento que si no lidiáis con él termináis siendo un parásito ¿cachai? entonces Zapito que es este músico de antaño muy vanguardia y muy panquera y muy todo pero que finalmente empieza su decadencia al perder su banda ¿cierto? al tener que trabajar en una feria artesanal la historia de él es la historia de varios músicos que a mí me llegaron por acá por allá ¿cachai? por eso a mí me dicen no, esto es como la historia que me pasó a mi banda ¿cachai? entonces tiene mucho de componente de la realidad hay varios músicos que me inspiraron para ser Zapito hay otro par de bandas que me inspiraron para hacer las historias que le pasaban a Zapito pero claro principalmente Zapito tiene que ver con esta figura del cambio también como generacional de que uno veía como una estrella de rock o uno se imaginaba la estrella de rock de cierta forma y finalmente te das cuenta que no lo era no sé yo creo parece que me querís que diga en quién están inspirados pero no los va a conocer nadie pero hay un par de bandas emblemáticas del punk porteño que por ejemplo le pasó esto de que está en la historia ¿no? de que dejó su banda dejó de tocar y fue un día una tocata muchos años después de que su banda lo había terminado y cachó una banda de covers de su banda y fue como oh buena sorpresa tomando los temas que yo compuse y él los invitó a hacer parte o ponerlo a él como vocalista dentro de esta banda de niños que eran mucho menores que él y esa historia por ejemplo es real es súper real y hay varios más hay un escándalo también como televisivo farandulero que le pasa a Zapito cuando empieza a ir a la televisión porque se trata de reinventar también como un fenómeno mediático un tipo que canta en las micros contando noticias ¿no? cambiando el abuelo a las canciones para contar noticias de contingencia ¿no? y esa historia también es real y también yo creo que fue el primer funado fue el primer funado el que inspiró esa historia ah ya pero tiene que ver con el loco de Masterchef con el leche oh yo le conozco algunas al leche pero no 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 está él inspirado ese sudor de ano se llamaba su banda pero bueno es exactamente la misma la misma escena es la misma generación de Zapito oye bueno ya que no queda tanto tiempo preguntarte nada o como este último tiempo aquí en pandemia si hay estado leyendo algunos libros que podrías recomendar que nos podrías mostrar también mira aunque no estaba preparado para esta pregunta les puedo recomendar este libro nada les puedo recomendar no te puedo contar lo que estaba lo que estaba leyendo básicamente como te dije había tenido harto tiempo para poder reflexionar leer para poder digamos ver películas ¿no? entonces me puse a escribir unos textos unos cuentos estoy armando un libro de cuentos y hay un cuento de Kung Fu entre medio yo tratando de buscar como formas nuevas como de contar una historia estoy también viendo como relocalizar historias pero siempre desde lo mediático yo nunca me trato de meter tan como históricamente como científicamente a una a una zona sino que lo hago a través de sus productos culturales y de lo que la literatura me dice ese lugar y me he reencontrado con la literatura japonesa con la particularmente con la narrativa japonesa este yo quiero recomendarlo porque es una edición preciosísima es Akutanawa Rionosuke que es un autor justamente del cuento que se llama Rashomon que es uno de los cuentos que inspiró a Kurosawa para hacer la película sobre los samuráis entonces estos son cuentos del Japón del periodo de los samuráis en Japón periodo Edo y son una edición de la editorial española debe ser Satori que son preciosos lo que sabéis que de verdad es un libro objeto muy bonito no está tan caro como lo que efectivamente es el libro el valor que tiene entonces he estado leyendo harto a Rionosuke he estado en Tanizaki revisando algunas cosas de Mishima buscando ahí como la mirada moderna y postmoderna de Japón justamente para entrar en un lenguaje medio especial tú que chai que uno siempre también pone esta pugna de oriente y occidente y sin embargo ni China ni Japón son tan orientales obviamente no tan occidentales pero no sé por ejemplo en China en Hong Kong tiene una industria cinematográfica histórica que es tremenda porque mueve mucha plata y que ahora ha contaminado por decirlo en el buen sentido la palabra y también la industria cinematográfica norteamericana no hay película de acción gringa que no haya un movimiento de Kung Fu y eso viene del cine de Hong Kong entonces me metí harto ahí y viendo también estas diferencias entre lo que es Japón entre lo que es China entonces ahí está bien interesante y quería recomendar también estos libros que llegaron esta semana este es la experiencia de formativa de Antonio Díaz Oliva que son cuentos también continuación de un libro anterior que había sacado también por editorial Neón recomendado y finalmente esto ahí que yo no lo he terminado me tomaba harto tiempo para leerlo que es de Simón Soto que es todo es personal que son los diarios sobre abstinencia dice ahí porque es el periodo en que Simón Soto abandona el alcohol empieza a tener una vida familiar y empieza a preparar su novela Matadero Franklin pero yo creo que más que eso es apuntes sobre cómo escribir apuntes de escritura justamente lo que hablamos de cómo los insumos de la cultura popular también te van influenciando lo que él está leyendo en ese momento lo que él está escuchando entonces también es bien interesante como está bien de moda el concepto este de las formas creativas material creativo entonces está como en esa línea buenísimo buenísimo oye Daniel darte muchas gracias estuvo muy buena la conversación bueno decir que estamos haciendo concursos toda la semana la semana pasada ganó un chico llamado Joaquín Castro Joaquín Saavedra ganó una semana pasada soy yo Joaquín Castro le dejamos el libro clásico AM de Ricardo Martínez y esta semana ganó ¿quién ganó? ganó no sabemos el nombre pero su Instagram es mad-hata-666 mad-hata-666 te va a ahí te llevas tu contiction te lo vamos a dejar en la semana y nada Daniel darte muchas gracias la próxima semana seguimos con este programa y nada decirte que apenas pensé en este programa pensé en ti pensé en tus libros así que muchas gracias Daniel sí Joaquín me invitó hace como tres meses al programa así que qué bacán que se haya cumplido estuvo bueno me gustó la conversa te felicito por tu show ahí los seguidores de Paracaidista hay una canción escrita por Daniel y algo o sea en realidad nos basamos en un libro en un cuento así que eso muchas gracias a todos aquí termina el programa muchas gracias Daniel ojalá que podáis publicar un libro pronto para leerlo lo vamos a estar esperando a ver si nos vemos de nuevo en este programa ya pues un abrazo muchas gracias a Lorena Fuentes que nos brindó el libro tiene su tira el propio ahora que se llama Banda Propia y muchas gracias Daniel muchas gracias a la gente de Olobo por siempre estar dispuesto a dar toda esta plataforma eso muchas gracias chao Daniel te vas a hacer gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios